¡Que va a ser! ¡Que va a ser! ¡Quiero subir! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Tengo tan fruto! ¡Quiero ganar! ¡Sube más! ¡Yo no voy a necesitar! ¡Necesitad! ¡Llega del pobre! ¡Que quiere el malo! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lucharemos por ti! ¡Lucharemos por ti! ¿Para que ir? ¿Lucharemos por ti? Para que ir? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, para recordar que yo no me voy a la turista. Ya tengo armada, acabo de llevar a la tabuna. Anda para la Manjavia, esto, porque acabo y la van. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora!